Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días mis chicos y chicas menores, espero que allí donde se encuentren la estén pasando súper genial. Hoy iniciamos una nueva semana, sé que serán de grandes desafíos y retos que iremos logrando día a día en la mejor compañía, nuestro amigo Jesús. Él nos ayudará y nos llenará de hermosas bendiciones. Les saluda su amiga Linda. Tengo aquí un saludito muy especial hasta la ciudad de Tapachula, Estado de Chiapas, México. A mi amiguito Tony Ramírez Caamal, que hoy cumple 11 años. La familia Reyes Caamal, desde Villahermosa, Tabasco, México, le desea que Dios lo siga bendiciendo y que siempre se mantenga en los caminos del Señor. Besos y cariños. Tony, un abrazote para ti, que la pases súper lindo y que Jesús te siga llenando de preciosas bendiciones. Y para comenzar esta preciosa mañana de este domingo 6 de septiembre, nuestra historia se titula Papel Arrugado. El versículo se encuentra en Ezequiel 36, 26. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. ¿Listos? Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Qué piensas que hizo el gerente de la tienda? Alejandro abrió el buzón del correo. Ningún sobre le pareció importante a primera vista, así que hizo un bollo con cada una de las hojas y los sobres y los tiró a la basura. Esa misma tarde recibió una llamada. La señorita se identificó y le preguntó si había recibido en su correspondencia su certificado de ganador de un sorteo. Debía presentarse al siguiente día a más tardar con lo que el certificado indicaba. Alejandro corrió al bote de basura y examinó uno a uno los papeles. ¡Claro que lo encontró! Aunque todo arrugado. Leyó Estimado cliente, debido a que usted realiza su pago regularmente, su nombre fue escogido de entre miles para entrar a un sorteo de un auto compacto, resultando usted el único ganador. Por lo cual agradeceremos que se presente a la brevedad posible en la siguiente dirección. Al final de la hoja se leían unas letras pequeñitas, favor de presentar este certificado de auténtico ganador en buenas condiciones, sin manchas, roturas ni arrugas en caso de querer reclamar el premio. Alejandro lo mostró a su esposa. Por fin tendrían un auto propio, si tan solo podían quitarle las arrugas al papel. El gerente plancharon el certificado varias veces, pero no lograron quitarle las marcas. A la mañana siguiente se presentaron con su arrugado, pero bien planchado certificado. El gerente observó con atención el papel y sonrió. Lo mismo les pasa a todos, pero siempre se los perdono. Entreguemos las llaves de este auto a su nuevo dueño. Tu corazón es como una hoja de papel limpia y nueva que Jesús te entregó. Espera que un día vayas a él y le digas, Jesús, aquí está mi corazón, lo he conservado limpio y sin pecado, manchas, malos hábitos, malas palabras ni arrugas. Por si acaso ya arrugaste la hoja que Jesús te dio, ve a él cuanto antes, dile que te perdone y te ayude a no dañarla más. Algún día, con una sonrisa, nos dará un nuevo corazón a todos los que lo hayamos arrugado. Que tengas un feliz domingo y recuerda enviarme tus saludos de cumpleaños a mi correo lindacoyazos2015.com Y no olvides hacerlo 15 días antes de la fecha. Yo con mucha alegría los estaré leyendo aquí en la matutina de menores. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!